Precaución, aguas frías y profundas, playas sin servicio de guardadía, el ingreso al lago es bajo su exclusiva responsabilidad ¿Nos metemos, Carla? Te meterás Me meto, ¿me filmás? Me meto, sí, me voy a meter, me voy a meter ¿De verdad? Quiero meterme al lago pueblo ¿Y si estás la primera? Bueno, dale, ahí te filmo, dale No, se buscó el micrófono, boludo Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en este momento en el hoyo, en esta hermosa casa donde nos estamos quedando A la vez, y como una cuestión de deseo del universo Anoche vino el señor dueño de las cabañas, nos golpea la puerta, don Joaquín Y nos dice, chicos, ¿ustedes mañana qué hacen? No, vamos al lago pueblo, yo en bicicleta, Carla va a ver si va a dedo, en colectivo Y da la casualidad que justamente este señor tiene su bicicletería, es bicicletero Tiene el local al lado de las cabañas Y nos dice, yo les dejo una bici para que ande ella ¿Seguro? Sí, no hay problema Mañana, mañana se levanta que van a tener la bici ahí en un árbol Nos levantamos y efectivamente está la bicicleta, una bicicleta increíble, mucho mejor que la tuya Una Merida con su casquito, con... puesta Bueno, ¿vamos a pedalear? Vamos Haciendo unos 5 kilómetros del hoyo de donde estamos parando está el laberinto patagónico Según se dice, este es el laberinto más grande de Sudamérica Vamos a ver si podremos salir o no, Carla Y que el dron no saque, si no... Tenemos ese comodín Borges decía, siempre que entres un laberinto El laberinto abre de diciembre a abril, en la temporada de verano, principio del otoño Y después, especialmente, vuelve a abrir para las vacaciones de invierno Nosotros usamos un cachito antes de las vacaciones de invierno Pero mandé un mensaje al Instagram, molesté, molesté, molesté Dije, quiero conocer el laberinto, quiero conocer el laberinto Y me dijeron, bueno, dale Vení, conocelo y filmalo Vamos a ver si salimos ¿Vamos juntos o vamos separados a ver quién gana? Te encuentro adentro Bueno, obviamente hay confitería y un montón de amenities Que por estar cerrado no están funcionando Pero si vienen acá se pueden tomar un cafecito y esas cosas La vista es impresionante Sí, sí, hasta da ganas de quedarse perdido ahí adentro Estamos entrando y exactamente son las 12.08 del mediodía Vamos a ver cuánto tardamos en salir ¿Habrá récords de salida? ¿Habrá el récord del que más tardó? Díganme ustedes si estuvieron acá en el laberinto y cuánto tardaron en salir O si vienen al laberinto, díganme Fui gracias a tu video y tardé tanto en salir O todavía no salieron, están por acá, por ahí Estamos caminando y encontramos una persona que entró en el 2015 al laberinto, más o menos La cuestión es que tenés como una primer parte del laberinto Y después acá empieza una segunda parte del laberinto Entonces tenés como muchas entradas posibles Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve entradas posibles Yo voy a seguir siendo borgiano Acabo de salir, acabo de encontrar la salida Gracias a Borges Ahí dice que no digas cómo salir, así que no lo voy a decir Nada más digo que salí gracias a Borges Van a tener que leer a Borges O vengan acá al laberinto y prueben cómo salir Carla se ve que muy borgiana no es Porque todavía no sale Ya me veo que se perdió onda el laberinto del fauno Peliculón, si no la vieron se las recomiendo Tremenda, me dejó los ojos llorosos ¿No lográs salir? Sí, ya salí, ahora estoy volviendo a entrar para rescatarte Estoy siguiendo el sonido de tu voz Ya te escucho más, ahí está Para igual te digo, lo importante de no llegar es el camino Camino, vuelo, pino Y toda la vista, mirá lo que es Yo no quería salir, quiero salir acá paseando Ahora no sé cómo salir de vuelta, eh A ver, a ver Nos perdimos juntos, no, no, medio que me acuerdo Ahora nos lo puso a la Borges Acá hay una puerta, mirá ¿Hay una puerta? Entonces esa es la salida, no No, tipo hay una puerta acá y tipo está trabada Sí Hemos hallado nuevamente la salida Esta vez costó, eh No apliqué truquito y costó más Porque es prueba y error Como la vida misma O como viajar en bicicleta por la Patagonia al menos Falta experiencia, eh Hermoso Muy recomendable Me encantó Los niños acá se deben, pero volar la cabeza, eh Y los niños con cuerpo adulto como nosotros también Habría que haberlo hecho en bici La pensé en un momento O en rollers o en patineta Tenemos dos opciones O ir por la ruta común y corriente La mismísima ruta 40 O ir por un camino alternativo que Quién sabe qué Comienza la aventura Tenemos el problema que con tanta bajada Los frenos están ahí, eh Cuando puse la rueda nueva Medio que no lo ajusté bien Así que recomiendo siempre traer esta cajita de herramientas Si van a andar en bici Hola Mish Hola hermosura Hola, hola, hola Nos acabamos de encontrar acá con un cementerio En la montaña Pero está como cerrado ahí Muy particular, es muy chiquito No se ven tumbas, por así decirlo Son sepulturas con una cruz ¿Cuántas sepulturas habrá? No llegarán a 30 Esto es lo bueno de mandarse por los caminos alternativos De que encontrase estas cosas maravillosas Incluso creo que estamos medio perdidos Pero también la gracia es un poco perderse Por ahí a la vuelta sí volvemos por la ruta Porque bueno, ya vamos a estar cansados y todo Pero la ida está bueno Agarrar por estos lugares Así que sí Salen a andar en bici Les recomiendo muchísimo Que se pierdan Alguien los salvará O ustedes mismos se salvarán No se preocupen En el medio del camino Nos encontramos una gallinita Y ahora nos encontramos con ovejas Es una rebelión en la granja esta salida Todo venía hermosamente bien Hasta que apareció esa subidita La vamos a hacer pedaleando La señal me anda más o menos No, acá no hay señal De ahí abajo tampoco Pero es muy fácil Llegan a la rotonda Y hacen así Y agarran la de abajo Perfecto Hay dos rutas para el lago Pueblo La nueva que van a las chapas Y no hay espacio para la bici Y la vieja La vieja que es más bonita Bueno, muchas gracias Buen día Hasta luego Acabamos de llegar al centro Del lago Pueblo El casco céntrico que está Todavía faltan unos 4 kilómetros Para llegar hasta el lago Precisamente dicho Pero lindo camino Y ahora va a venir una hermosa bajada Que ya tuvimos Bajadas muy lindas Alguna que otra subida también Pero viene una bajada final Que después la vamos a tener que subir Para que se den una idea Nosotros vinimos de acá Hicimos todo este camino por adentro Tocu, 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 tocu Doblamos así Subimos por acá Y llegamos acá Al centro Donde estamos ahora Y nos queda hacer Toda esta partecita Para llegar al lago Y después vamos a volver Todo así Pero esta vez En vez de venir por acá Vamos a ir por la ruta Más asfaltado Más vamos a ver cansado Que se yo Y vamos a llegar Hasta el hoyo Bueno, pará boludo ¿Qué te pasa? A la oficina Hemos llegado oficialmente Al lago Puelo Una soledad Sí Es impresionante Y para el lado de allá Dobla el lago Y es Chile Está la frontera con Chile Y voy a decirte un dato más ¿Sabes por qué el lago Puelo Se llama lago Puelo? A ver Puelo Quiere decir este Este En idioma mapuche Precaución Aguas frías y profundas Playas sin servicio de guardadía El ingreso al lago Es bajo su exclusiva responsabilidad ¿Nos metemos, Carla? Te meterás Me meto ¿Me filmás? Me meto Sí, me voy a meter Me voy a meter ¿De verdad? Quiero meterme al lago Puelo Bueno, dale Ahí te filmo, dale No me traje la malla Uh, estas piedras son horribles Encima aún no tocaste el agua Vos no sabés la temperatura de este agua No, lago no Mis pies no han tocado jamás El lago Puelo Frío y espumoso está Te digo que Mar del Plata En invierno es más frío No, se buscó el micrófono, boluda Espero que el micrófono esté grabando Y que no se haya arruinado Por mi bolude de meterme al lado Y acá hay como una casita Abandonada Pensamos que iba a haber un restaurante Algo Nos dijeron que esto acá era una proveeduría Pero que el agua llegaba a esta altura Más o menos Por eso está abandonado Nos dieron la data de una proveeduría nueva Que hay a unos 200 metros para allá La proveeduría fue una mera ilusión Está cerrada Bueno, vamos a tener que ver Donde conseguimos algo Porque no hay nada abierto Hay dos Patagonias La que pueden vivir en temporada de verano Repleta de gente O la Patagonia del Topo Donde está vacía Y otro dato Si no es que vienen en bicicleta como nosotros Pueden hacerlo en colectivo Desde las ciudades del Bolsón Desde el Hoyo Se toma la golondrina Y ahí los va a dejar a unos metros nomás Y creo que cuesta 200 pesos el pasaje Igual les tiro el precio Cuando sea la nueva temporada Y ustedes vengan para esta zona Ya va a ser algo totalmente distinto Pero bueno, nada Toman como referencia que no es tan caro Está en precio, qué sé yo No es como para tomarlo todos los días Pero para estar en un lugar de excursión Está en precio Y Lago Pueblo A pesar de que tiene 6.000 habitantes Explota turísticamente en las temporadas Porque viene muchísima gente De las grandes ciudades cercanas Es que el Treleu, Comodoro, Rivadavia Que no están tan cercanas Pero es un punto turístico Que a estas ciudades no les queda tan lejos Pintaba almuerzo originalmente en el lago Pero el único supermercado abierto era esto No había despensa, no había restaurante No había nada Así que nada mejor que comer en una plazoleta así Con vista allá a lo lejos de los cerros nevados Pero después es como si estuviera comiendo En Avenida Rosales en Remedio Escalada Es lo mismo Vamos a ver cómo volvemos Esperemos que no se haga de noche Que tampoco tenemos luces No, algo tenemos, pero pocas Ah, vos no tenés porque la bici es prestada Yo sí Y bueno, uno de los dos sobrevivirá La subida fue ardua No tenía ganas de sacar el Segelu Ni la cámara para filmar Por miedo de quedarme sin batería Ahora ya estamos muy cerquita Acá está la división de las rutas Para la izquierda vamos al bolsón Para la derecha vamos al hoyo Que es donde está nuestra casita Lo bueno es que ahí es una pura bajada Que llegamos al toque Una autopista prácticamente Y acá me quedo esperando a Carla Si hacemos la bajada juntos Vamos a hacerle una jode Y decirle que nos equivocamos de camino Que hay que ir para atrás A ver qué dice Hay que volver para atrás, boluda No, en serio De verdad, me... ¿Qué dices el hoyo? Yo sabía que me estaban jodiendo Desgraciado Y bueno Vamos a seguir Dándole al pedal Ya nos queda poquito 30 cuadras Y ¡Fa! En bajada Vamos por el vago a casa ¡Fa! 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 ¡Suscríbete!